muñeca de esa mujer linda todo eso es tuyo tiene que decir estudios también que fue cómo está cómo está el negocio también trabajado y tu colaboradora así pero si han venido los clientes pero ya no es como antes pero no te ha bajado el negocio y en el tiempo y en el tiempo que había si vas a las casas de la gente y cuando era prohibido nada es que te estaba extrañando porque me gusta entrevistarte porque tú tienes las cosas bien claras eres una buena buena persona y las buenas personas como de unos unos tienen que sacar provecho para dar a conocer al mundo como somos los seres humanos tú hablas con la verdad y la pareja que se está picando las avispas porque está hinchado no no en serio que te ha picado las avispas alguna caída no nada te han dado con patas y como así tiene chavas no tienes muchas no así soy son herencias herencias de familia herencia gitana y atrás esa marca esa es que significa ese tatuaje ese tatuaje significa el nombre de una flor de elote y es el nombre de mi papá a tu papá tú lo amas a tu papá y a tu mamá y a tu mamá también pero todavía no le ha tatuado a ella no te hiciste la bata tú claro de ley lo chévere tuyo que tú tu familia siempre está aceptado tu familia siempre siempre te ha tenido confianza en ti no claro así es aunque no es el caso de muchas personas del grupo glvti porque la mayoría son rechazadas por la familia pero usted no no todo está bien todo está bonito todo está chévere creo que no se atrán a bala si pero ahorita no no lo atiende si ahorita estoy para salir tienes que avisarme cuando va a salir ya ya si no ahorita pasaba no ahorita pasaba por aquí ahorita pasaba por aquí te vi ya bueno y bueno muchas gracias entonces entonces gracias por ok gracias a ti por acordarte dame la entrevista en contra de tu voluntad porque porque va a salir si va a salir gracias ya cuídate Boris Cristina y dice Boris ahí el nombre de la peluquería a Cristina y Nargote y Nargote muchas gracias Cristina un saludo para toda la comunidad un saludo para toda la comunidad que este mes es nuestro mes de orgullo y que vas a hacer desfiles no no podemos hacer desfiles por las restricciones del COVID pues si sabe que Arianita quedó en segundo lugar ah si 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 subiste si claro por votaciones en segundo lugar si muy bien Arianita pero Arianita no es bonita pero por la simpatía claro por la simpatía bueno y gracias por Cristina